Hola, muy buenas, soy Alejandro Muñoz, profesor de Ciencia y Actividad Física del Deporte dentro de la Universidad Francisco de Vitoria. Este año hemos llevado a cabo la tercera semana de Deporte para el Cambio, donde la hemos enfocado en tres temáticas, Deporte y Mujer, Deporte y Diversidad Funcional y Deportes Minoritarios. Lo que queremos mostrar al alumno es una faceta del deporte como herramienta de cambio en la sociedad. La semana de Deporte para el Cambio es importante porque nos hace ver otras realidades y sobre todo dar un sentido a aquello que hacemos, que es nuestra profesión, y hacer un café diferente, centrado más en todos esos contextos sociales en los que el deporte es una herramienta increíble de cambio y de transformación. El primer día de la semana de Deporte para el Cambio hemos tenido una mesa redonda de Deporte en Mujer, donde hemos podido contar con diferentes deportistas de talla mundial y olímpicas, donde nos han encontrado su experiencia, con cómo han llegado hasta competir en olimpiadas y en campeonatos del mundo. Me ha encantado la jornada de Deporte en Mujer, me ha parecido que hemos tenido gente de una calidad humana increíble. He estudiado TAPA, actualmente estoy estudiando interpretación, arte dramático. La gran complicación que tenemos es intentar compaginar tantas horas de entreno con los estudios. Si no tienes estudios, al final, por mucho que tú quieras hacer, no vas a tener nada. Tendría que haber, a lo mejor, más ayudas respecto a las universidades para que se pudiese compaginar esos entrenos con los estudios y dar un poquito de flexibilidad. Si coincide que el estamento cae en un momento de competición, que te lo puedan cambiar. Y luego el tema de la presencia en las clases, con el tema de entrenamientos y los viajes, pues que se mirara un poco que se pudiera faltar más y tener flexibilidad y eso. Entrábamos siete horas al día, mínimo de siete horas al día. No teníamos tiempo para tener esas clases que tanto necesitábamos. Los pocos estudios que yo me he podido sacar han tenido que ser trabajando y haciendo mi deporte. Porque al final el deportista quiere estudiar, pero muchas veces es un poco complicado. Por eso yo os agradezco todo este tipo de trabajo que estáis haciendo, que la verdad es que es increíble, que ojalá yo esto lo hubiera tenido este día. Otra de las temáticas que hemos tratado dentro de la Semana de Deporte para el Cambio es el de deporte y diversidad funcional, donde hemos podido contar con diferentes ponentes, entre ellos el FEDI. Hemos llevado a cabo, por ejemplo, una sesión de baloncesto en silla. También hemos podido contar componentes donde nos han llevado a cabo sesiones con deportistas o con alumnos con parálisis cerebral. Además, hemos podido contar una vez más con una sesión de Ayudo para Ciegos, donde el alumnado ha podido concienciarse y sensibilizarse aún más con este colectivo. Creo que cada actividad nos aporta para seguir creciendo como profesionales, para aprender de los demás y, lógicamente, hacer una mejor labor para con la sociedad. En concreto, en el taller que hemos llevado a cabo ahora, que era taller para ciegos, realmente ha venido una niña que es ciega, que es alumna mía, y vivir la experiencia de con un año de estas, para mí, en mi día a día, es una pasada, porque cada día aprendo. Creo que los alumnos hoy en clase han estado un poquito en la piel de Elsa y han notado lo que es la angustia de sentir de no veo, no me entero igual de las cosas. Ves a Elsa las ganas que tiene de probar cosas nuevas y de que no se pone barreras de ningún límite y creo que a todos nos ha dado hoy una muy buena lección. Si yo no me pongo en ese lugar, jamás, jamás podré entender qué es lo que nota, qué es lo que siente, cómo ve una persona que realmente no ve. Y como dice Elsa, yo veo con las manos y con el oído y creo que esa experiencia merece la pena ser vivida. La Semana de la Inclusión me parece una iniciativa fundamental porque es una herramienta de formación para el alumnado, para sensibilizar hacia la discapacidad, hacia la inclusión en el deporte y además para ver qué se está haciendo a nivel nacional en este área. Muchas veces los profesionales cuando nos encontramos con estos retos, retos que no deberían de ser retos, nos echan un poco para atrás o no tenemos las, por así decirlo, las herramientas para poder afrontarlo. A través del programa Deporte Inclusivo en la Escuela llevamos a cabo este tipo de acciones para facilitar a los centros educativos la inclusión de alumnos con discapacidad en las sesiones de educación física. El PADO es una asociación que nace el año 2000, el mayo del 2004, es una asociación que se dedica a la enseñanza del pádel a personas con discapacidad. Nosotros hoy contamos con alumnos en escuelas que están jugando torneos convencionales de pádel, así que realmente es un proyecto que tiene que seguir creciendo porque está haciendo mucho bien a mucha gente. Para mí personalmente es lo mejor que he hecho en mi vida, dedicarme al pádel adaptado. Una dosis de paciencia muy grande, pero una satisfacción día a día de todo lo que nos pueden ofrecer todos los alumnos. Lo que en un principio parecía un sueño hoy es una magnífica realidad, que el pádel es un deporte muy, muy idóneo para personas con discapacidad. Hoy hemos estado en la piscina. Ha venido un grupo de niños con discapacidades psíquicas y hemos dado una pequeña sesión práctica en el agua. La actividad que hemos planteado con los alumnos de CAFID es una actividad diferente en la cual les damos a entender cuáles son los procesos para crear una clase y motivar alumnos con algún tipo de necesidad o algún tipo de discapacidad. Es mucho más gratificante haberlo visto con los niños, haber jugado, haber visto las sonrisas y haber visto como diferentes maneras de aprender y todas de manera siempre gamificada. Fue una experiencia maravillosa. Los alumnos han implicado mucho también, los niños han estado muy, muy activos. Y además han podido ver cuál es la realidad del día a día en una piscina al trabajar con niños con diferentes discapacidades. Dentro de la semana de deporte para el cambio siento que estas cosas son las que de verdad nos muestran a nosotros que hay muchas cosas para cambiar y agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria este tipo de oportunidades para dar a conocer otro tipo de deportes, como puede ser la natación adaptada con niños con discapacidades. Otra temática que hemos tratado dentro de la semana de deporte para el cambio son los deportes emergentes. Hemos visto tanto el picketball, hemos visto rugby con el club olímpico de Pozuelos que son las actuales campeonas de España y hemos visto la grima, donde hemos podido contar con Pirri, medallista olímpico en 2008. Creo que hay una sola manera de que el deporte crezca y de que el deporte llegue a todos y es dando información. Hay que generar información de ese deporte y hay que conocerlo. Tener aquí a un bronce olímpico me ha parecido, o sea, me ha llegado hasta a emocionar. Hacer esgrima te ayuda a ser mejor persona. Puedes atacar, puedes defender, gestión emocional, toma de decisiones, estrategia de la pista, la táctica, eso son cosas que se pueden utilizar en la vida. Creo que ha sido una muy buena experiencia acercar este deporte minoritario a los compañeros que están actualmente estudiando el CAF y ID. Los chicos se llevan un montón de valores y de experiencias que van a poder transmitir y aportar el día de mañana cuando se salga al mundo laboral. Creo que hemos conseguido el objetivo de acercarles un poquito a este nuestro deporte y es un deporte que tiene cabida todas las edades y todas las condiciones. Y la verdad es que están todos los alumnos, incluso estamos los profesores, disfrutando un montón porque es un deporte en el que es muy fácil participar. En el momento en que has jugado un poquito a cualquier deporte de raqueta puedes participar. En mitad de semana hemos llevado a cabo la octava jornada deportiva solidaria, coincidiendo con el patrón de CAFIT, San Juan Pablo II, donde todos los fondos que hemos recaudado han ido a Cross Africa, al proyecto que llevamos en Etopía, Runners for Etopía. Los alumnos y profesores hemos podido coincidir en diferentes actividades deportivas, pádel, fútbol, baloncesto. Hacemos un montón de actividades, está muy bien preparado, unos ponentes, espectaculares y la verdad que yo estudiante y seguro que mis compañeros deseamos que el año que viene y los siguientes se pueda repetir esta experiencia para nosotros y los demás alumnos. La semana en conjunto ha sido un valor añadido, una unidad de valor de cara a que el deporte se considera como un derecho en cuanto a integridad, desarrollo social. Para mí y para todos mis compañeros, hablo en nombre de todos, ha sido una experiencia irrepetible y que cada año va a más. Estamos teniendo una participación impresionante por parte de los alumnos, incluso también por gente que pertenece a la universidad y que no son de CAFIT. Ha sido un lleno a rebosar, podéis ver la implicación que tienen, la disposición. Me ha gustado mucho también la presencia de la figura femenina en todas las conferencias. Bueno, estaba encantada de participar en estas jornadas y espero que los chicos lo hayan disfrutado, que hayan aprendido cositas y que esta semana del deporte siga sucediéndose en años venideros. Todo sobre todo tiene que seguir creciendo y por supuesto agradecer a Ale, a Alejandro Muñoz por toda la implicación y toda la organización que ha habido detrás de este gran proyecto que no tenía otra cosa que seguir creciendo. Muchísimas gracias por vuestra participación, os esperamos en la cuarta semana de Deporte para el Cambio. Que no te lo cuente, vívemos. Gracias. 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 Gracias.